Hacia el mediodía de este miércoles, la bibliotecaria de Fenicia, Paola Andrea Osorio Castaño, de 24 años, fue visitada por su novio, el patrullero Eibar Jesús Garcés Angulo, de 25 años, adscrito a la subestación de policía de ese corregimiento. De repente se escucharon disparos. Bueno, desafortunadamente un caso muy lamentable donde se presentan dos personas lesionadas, al parecer un policía estaba con su novia, discuten, no se sabe qué motivo y eso genera que el policía lesione a la novia y después el auto se lesione. En este momento se les brindó todo el apoyo, fueron trasladados desde Fenicia hasta Río Frío, donde recibieron la primera atención. De ahí los valoraron, los estabilizaron y los trasladaron hasta el hospital acá de Tuluá, donde en este momento están recibiendo toda la atención. Anoche fue intervenida la joven, lo mismo el policía, le estamos a la espera de la información médica sobre la situación. El uniformado había terminado su turno de vigilancia y llevaba dos años y diez meses al servicio de la institución policial. Él se encontraba de servicio, de policía, y como es el mismo compendio, está la biblioteca y él estaba muy cerca, al parecer iba a llevarle el almuerzo y ahí se presentó la discusión. La bibliotecaria, quien es madre de un niño, fue intervenida quirúrgicamente por la gravedad de sus heridas y se encuentra en cuidados intensivos. Gracias.